que su colectivo social comprende y valora, pero al tratar de transmitirlo a otros sectores poblacionales, su valor se devalúa ya que su pensamiento mágico no tiene referente la estructura cultural de esa otra población, por lo que se le califica únicamente como artesanía y obra, y toda obra que haga será definida de tal manera. Entonces, todo el trabajo sacro que hacen las comunidades no es artístico, pero el que hacen otros artistas en otras creencias sí es sacro, porque y particularmente la mujer debe ser negada en esta plenitud de colores, en esta plenitud de magia. Las prácticas y materiales usados por nuestras culturas ancestrales quedaron desechados de tal forma que actualmente se les considera supersticiones, sus materiales artesanales y su obras artesanías de indios. Entonces, miren, nadie de nosotros negaría, por ejemplo, de donde hay tipos de lana. El tipo de lana, un tipo de lana que hacen las mujeres de Chiapas, que permite que sus faldas tengan un pelo largo, es un tipo de lana único. Pero cuando los abusivos que están en ciertos órganos de gobierno les quitan el animal de donde proviene esa lana y les meten otro que es transgénico, que hipotéticamente es barato, que hipotéticamente tiene otras cualidades, pero no mantener el pelo largo al ser hilado, porque se rompe ese pelo y las mujeres tienen que volverlo a unir. Entonces, cuesta más trabajo, es más pesado para las mujeres. Nosotros, si nos pidieran ahorita usar un, y válgame el comercial, un traje de la quinta avenida, 50 avenida, no sé cómo se diga, de la tienda Sachs, de Kashmir. Ay, pero ¿de dónde viene ese Kashmir? Pues Inglaterra, otra parte India, tienen una lana prodigiosa para ese trabajo. Sí, ese traje, a lo mejor uno de lana aquí malo en México nos va a costar mil pesos. Allá en quinta avenida, pues unos, vamos a decirle, torcidamente, bajito dos mil dólares, que sería el equivalente como 25 mil pesos. Ah, pero ese traje no se va a robar, ese saco no va a perder su color, etcétera. Lo mismo los suéteres de Kashmir. Bueno, pero no queramos confundir el Kashmir con la alpaca, son dos materiales diferentes. Y si nosotros queremos materiales buenos, que compitan, bueno, ¿por qué no esta lana que teje las mujeres de Chiapas se le permite entrar en el mercado global? Tenemos que competir en el mercado internacional con nuestros saberes. Y hay algo, un material de muy buena calidad y que puede, es elegante, pero necesitamos que entonces estas mujeres hagan lo que tienen que hacer y no queramos sustituir algo de mala calidad para el trabajo que es de los indígenas. Siempre, ahora estamos cambiando los colores, los pigmentos que hacen de la naturaleza con materiales artificiales que además no son durables y que además pueden afectar al cuerpo humano, a la salud. Entonces busquemos, ahora sí, los materiales orgánicos. Es como buscar un maíz transgénico o un maíz orgánico que a lo mejor en este momento nos va a costar más caro, pero ¿por qué no? Pues la gente quiere cosas que no le dañen la salud, va a tener un mayor costo. Igual, no busquemos productos de mala calidad que están sustituyendo a otros que son de buena calidad. Así, el arte indígena no es una artesanía, es un arte indígena y que la transforman en artesanía para depredar su valor en sí mismo y el trabajo y el tiempo de las mujeres indígenas. Por lo que se califica totalmente como única una cosa solamente artesanía. Las prácticas y utilizadas por los pueblos indígenas, como digo a el final, son solamente artesanías de indios. La gran cuestión es quién o qué define al arte, el arte popular, la artesanía y es definitiva la concepción clasista, donde el arte es todo cuanto las clases dominantes determinan y que como tal la burguesía y los intelectuales reverencian. El arte es conceptualizado a partir de ideologías políticas, sociales y económicas con tendencias elitistas, especulativas y particularmente subjetivas. La evolución económico-social del arte va desde la prehistoria, donde el productor mágico es sustentado económicamente por su clan o comunidad. Es decir, cuando un chamán, cuando un médico tradicional podía hacer arte, bueno, la propia comunidad lo sustenta. Pero en este momento a una mujer indígena pues ya no la quiere sustentar nadie. Bueno, entonces se le devalúa su arte a artesanía. Y observemos que hasta el artista que busca su libertad, pero sin sustraerse del mercado y medios es pagado por élites socioeconómicas. El mismo artista trabaja desde la subjetividad. La obra al salir de su posesión se convierte en un producto que obedecerá a los caprichos del aparato del mercado y su valor artístico se transforma en un valor especulativo. Es decir, también, cuando una pieza artesanal sale de las manos de una mujer indígena, no tiene valor, pero cuando pasa a personas que lo van a poseer y esa persona tiene un nombre, pertenece a una familia de linaje europeo o el que ustedes gustan, y lo puede ostentar en la sala, en su oficina, ese valor ha aumentado y aumentará miles de veces en un comparativo innombrable. Entonces, tenemos que ver que el arte es considerado solamente un objeto especulativo y no a la apreciación de su mensaje. Se hace necesario revaluar las definiciones del arte, pues particularmente en el hacer, pensar y ser de lo indígena, se plantean concepciones con respecto a este tema desconocidas, no investigadas y que requieren como factor determinante la perspectiva de la cosmovisión originaria, autóctona, que de ninguna forma es estática, sino que posee su propia dinámica enriquecedora. Marta Turok señala, igualmente operó el fenómeno de la revaloración de los recién formados Estados-nación europeos entre 1880 y 1920, o sea, para ubicarnos en el tiempo cuarista, maximiliano hacia esta época, hasta la revolución de México. Ayer los bienes y productos habían formado parte de su economía natural y de la noche a la mañana se convirtieron en arte popular destinados a los museos, símbolos, manifestaciones culturales propias frente a los modelos extranjerizantes y burgueses. Es decir, cuando un pueblo necesita contar su propia historia, inventar su historia, recurre a los objetos cotidianos que los lleva a un museo y ya en un museo se convierten en piezas, por un lado, invaluables. Entonces así nace el mercado del arte y de las antigüedades. Pero, obviamente, pueblos indígenas, pues no tendrán acceso a los beneficios de dichos valores. Tomemos, por ejemplo, la creación del huipil. ¿Qué sigue? Si bien comprendemos, la cosmovisión contiene la religión, las ciencias, las artes y en estas los símbolos para expresarla. Así, un humilde huipil se tiene que preparar los materiales textiles, los tintes naturales, las herramientas. Se diseña mentalmente, primeramente, o sea, es una visualización espiritual que converge con la visión interna de estas mujeres para expresar en el exterior esa visión espiritual que se habla de plasmar después, por ejemplo, en los trece peldaños del cielo y en los nueve escalones del inframundo, los cuatro rumbos del universo. Los dibujos y grecas cuentan una historia, el pedimento a los dioses, las cuentas del tiempo, el movimiento de la energía y al centro, al centro del huipil, el eje del cosmos, la propia mujer. Entonces, cada parte del huipil nos va a contar una historia, una estructura que los europeos hoy llamarían perspectiva aurea. Es decir, vamos a encontrar valores numerales en cada una de las grecas, en su disposición. Y si observáramos más profundamente, como dice el profesor Orozpe, encontraríamos un diseño, yo le llamo cosmétrico, él le llama geométrico, un diseño cosmétrico de un nivel sagrado. Entonces, pues, ¿qué más si estamos plasmando en estas figuras? Pues en cada punto, en cada perspectiva, la visión, ¿por qué no, de una Yoconda? Cuando una mujer se sienta en el centro de ese universo, de ese cosmos, ¿por qué no también ver a una Yoconda? ¿Por qué no también ver a la expresión más alta de la mujer como diosa, como artista, como gobernante, como sacerdotisa y fundamentalmente como nuestra madre que nos viene a traer su experiencia sagrada? Lo que ayer era una artesanía se convierte hoy en una creación irrepetible, por lo cual su apreciación puede adquirir la similitud con lo que hoy conocemos como obra de arte. Continuamos la posible. Las formas, las formas de percepción. En las formas de percepción vamos a encontrar el valor de una obra artística, porque hoy, ¿con qué intención fue pintado un cuadro? ¿Con qué intención fue hecha una escultura? ¿Con qué intención va a ser hecho un canto? Esa intención tiene su referente en la forma, en la profundidad mental y en los fenómenos mentales de lo que estudiarían hoy los parapsicólogos contemporáneos. Entonces, las formas de percepción influyen en nuestras expresiones culturales y artísticas. Dos mujeres indígenas de conocimiento, cuyo servicio a la colectividad les permitió la expansión de su conciencia, trascendió nuestras fronteras geográficas y la percepción que se tenía de sus culturas originarias. Pachita afirmaba que lo que ella lograba hacer resultaba de un estado de sencillez y simpleza extremos. Y cito a Jacobo Grimberg y la de los hongos, María Sabina originaria de Huautla Jiménez, Oaxaca, ¿quién nos recordará a estas dos mujeres, a Pachita y a María Sabina, que han sido guías en las profundidades desconocidas de la mente y del espíritu? Su conocimiento ha beneficiado a seres humanos, sin importar su raza, condición social, a través de profundas transformaciones de sanación o terapias ancestrales, hoy solamente aceptadas como terapias alternativas y complementarias. Estas mujeres indígenas han sido estudiadas por diversos científicos nacionales e internacionales. En el ámbito nacional, el doctor Jacobo Grimberg, Silberman, neurofisiólogo, hizo investigaciones acerca de los niveles de conciencia y energía de los místicos autóctonos que manejaban estas dos mujeres, y así como otros chamanes y nahuales, y fueron tales sus descubrimientos que Jacobo Grimberg decide publicar sus hallazgos. Lo cito, La conciencia de unidad, quien la posee, no se experimenta a sí mismo como separado del resto, pero esto no significa que pierda su individualidad o que viva la existencia diluido amorfamente, más bien, se vive a sí mismo como un punto focal en el cual converge.